¿Cómo están? Hoy estoy haciendo lentejitas Hola amigos, hoy día estoy cocinando así rapidito porque ya se me hizo tarde, ya es la una y por acá me dijo para ir a la exhibición a las 3 de la tarde, pero bueno Rushi ha estado muy muy activo en la mañana y ahorita está tomando una siestita, va unos 15 minutos si me da unos 20 minutos más, termino de cocinar y pues corriendo a bañarme ya si se despierta, me voy a tener que meter con él a la ducha yo me lo meto en el coche, ya les he contado bueno, yo mis lentejitas amiguitos lo hago súper rapidito no sé cómo ustedes lo harán, pero yo hago que cocino las lentejas con un tomate y una cebollita picadita la cebollita picadita y el tomate entero, luego el tomate lo aplasto y solamente hago un aderecito de ajitos, un poquito de pimienta y se acabó, no le pongo más a mí me gustan las lentejas así con un saborcito súper suave y su salsita a mi esposo no le gusta, él me dice que ay, a ver, que esto no tiene sabor pero yo le digo mira, siempre hago tipo hindú, deja que las lentejas las cocino así, aguántate y sí, ya está aprendiendo a comer porque siento que las lentejas, el sabor de las lentejas es rico no necesita tanta cosa lo que sí a veces le pongo es este tocino, con tocino es buenazo ya con tocino es otro level, pero ahora no tengo tocino bueno, cuando hay, se usa y cuando no hay pues no hay, bueno amiguitos, ya voy a terminar de cocinar y a cambiarme, nos vemos en todo un ratito hola, nos vamos ya a la exhibición pero son las 4 de la tarde porque justito antes de salir a Ruján le dio hambre pasa, pasa, no pasa o es que les da hambre o es que se hacen el número, se hacen number two o algo pero siempre algo pasa que tenemos que salir tarde porque son imprevistos, imprevistos pero bueno, ya estamos yendo acabamos de salir de la exposición pero nada, no hay no hay absolutamente nada interesante mi esposo me está haciendo la mano y yo que la llave amigos, ya regresamos y no pude grabar nada una porque me daban nervios que me molestaron, que me dijeran que no grabe y todo, y otra que también amigos era lo mismo era igualito a las ferias que siempre les filmo, les grabo, perdón, les grabo pero les voy a enseñar lo que compré compré chifles compré chifles que son bien ricos también le compré un libro a Rushi papi, te he comprado un libro y me costó 5 soles, 80 rupees y ahí compré algo que todas las esposas deberían tener por si sus esposos superan mal no, mentira esto es para el restaurante esto es para el restaurante hola, nos vamos a hacer las compras de la semana y han venido mis ayudantes no, me dio mis sobrinitas a hacernos compañía y eso ¿sabes cómo elegir los cebollos muy buenos o no? le digo, debes escoger las cebollas y mi tío dice, sí, 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 sí vamos, a ver bye, bye, you all go ok, bye bye, bye bye no justos estos días está lloviendo otra vez las bebés querían ir a la piscina y no se puede porque miren amigos está llueve y llueve amigos ya llegamos donde mi caserita voy a bajar del carro y vamos a ir donde mi caserita que está con clientes a ver vamos a ver todos acá para cruzar compra cash ¿let's go? corron ahí, los lagos de agua a ver qué cosas hay frutita chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora vamos a entrar al supermercado. Gracias por ver el video. 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 Tell everybody I'm papa's boy. Papa's naughty boy. Watch. Very excited. What's cooking? Looks like Veronica is going to cook some chicken soup for me and for girls. Delicious. Delicious chicken soup she's going to make. And I introduce you to my son here. He's making too much noise here. Hello. 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 Take it easy. Take it easy. Why? Why are you so excited today? Hey. 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 Patricio is a quiet boy. Look at him now. Who is naughty boy? Who is naughty boy? Who is naughty boy? Who is naughty boy? Huh? Yeah. All your people are watching now. Watch everybody. Watch everybody. Watch everybody. How how is this naughty boy behave. Ah how is this naughty boy behave? He is. Ricky, Ricky baby! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!